Así es como vas a completar la tarea de hoy. Primero tienes que abrir el Pear Deck, como siempre en Canvas. Y te va a llevar a algo, una presentación que parece así. Acuérdate de que tienes que hacer clic en la flecha que está abajo para avanzar por las diapositivas. Puedes chequear la agenda aquí. La agenda te dice nada más que hoy día vas a aprender de la historia de España. Y que tu tarea de la semana del miércoles y del lunes fue chequear tu nota. Vas a ver un video de Edpuzzle en que vas a aprender sobre la historia de España. Por favor acuérdate de sacar un screenshot, una captura de pantalla de tu puntaje al final. Y entonces vas a ver tus apuntes. Aquí les puse una copia del mismo video que tenían en Edpuzzle, pero esta vez no tienen preguntas. Vas a usar el video para llenar tus apuntes. Cuando abres tus apuntes parecen así. Y por favor no pienses que tienes que hacer todo, todito hoy día. No es así. Estamos aquí en día 1, el 18 de febrero. Nada más vas a hacer la información de los celtas y de los romanos. Estas dos diapositivas. Y la información se encuentra en el video. El video que ya vieron en Edpuzzle y otra vez el video que tienen acá. Después de llenar tus apuntes, voy a pedir que revises los apuntes y que sacas una captura de pantalla, un screenshot de tus respuestas dentro de los apuntes. Y ya al final, nada más vas a subir los, a ver, vas a tener tres. Tres screenshots en total que vas a subir aquí. Y eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!